¿Estamos preparados? ¿Pregunta para el Deportivo Leganés? Dijiste ayer que no iba a ser fácil ganar a un Ferradina. El resultado se debe tener que ser engañoso. Tú lo has dicho, muy engañoso. En primera parte yo creo que hemos estado mejor, más controlado lo que era el juego y controlado el partido. Nos ha costado hacer ese gol de Omar. Habíamos tenido dos situaciones, una de Omar, creo que una de Sastre, que ha hecho una muy buena parada Santa María. Pero ahí se veía más cerca que tú podías hacer el gol y estabas más cerca en todo momento de ganar el partido porque no dabas situaciones de ataque a la Ponferradina. Hemos hecho lo más difícil. Hemos querido darle continuidad a la segunda parte, buscar ese 2-0, pero todo lo que teníamos controlado la primera parte, lo que era el juego y el partido, pues la segunda parte no hemos controlado absolutamente nada. Yo veía más cerca el empate que el 2-0. Lo que ocurre es que cuando vas ahí como vamos nosotros líder o cuando vas en la inercia que tiene Ponferrada, pues a ellos todo les sale en contra. Nosotros hoy, por suerte, nos ha venido a favor. Hemos hecho ese 2-0 y aún así seguía igual. Los golos caían a nuestro lado, pero el juego y el partido lo dominaban ellos. Y yo veía más cerca el 2-1. Han tenido el penalti también, lo han fallado. Joder, pues hoy todo nos ha ido un poquito a favor. Estoy contento con la primera parte. La segunda parte ha sido muy mala. Bueno, bueno, por la victoria. Gracias. Importante, sumar los tres puntos. El Oviedo ha perdido en casa. Nasti ha empatado. El último son dos puntos. Importante, con los siete partidos. Da igual, ¿no? Cuando vas ahí, lo he dicho, cuando vas líder como nosotros, no tenemos que mirar hacia atrás. Si tú eres capaz de sacar el partido adelante, seguro que lo vas a hacer bueno con algún rival. Entonces, tenemos esa tranquilidad y eso hay que intentar aprovecharlo. Pero también necesitamos mejorar. Pero es fundamental. Es creo que la quinta vez que después de una derrota volvemos a sumar. Y encima es en casa y volvemos a ganar. Eso es de equipo bueno. Son muy buenas sensaciones para un equipo que quiere conseguir el ascenso. En este caso, para nosotros. Pero, bueno, el partido no ha sido nada sencillo y ha sido muy abultado, ¿no? Cualquier persona que vea un 3-0 hoy, igual se cree que hemos sido muy superiores y todo lo contrario. Pero somos el único equipo a día de hoy, ¿no? Mañana puede llegar el Aves. Llevamos ya a 60 puntos. Es muy bueno para nosotros, pero lo vemos, ¿no? Hoy agostera empate. El Huesca que tiene que venir aquí le gana al Oviedo. Bueno, esto va a ser muy, muy, muy difícil. Pero, bueno, pensaremos en el siguiente partido, que es lo más importante. Y volveremos a defender esta posición en la que estamos, que es la de estar líderes, ¿no? Entonces, eso es importante. Gracias. Hablando de la segunda mitad, yo quería preguntarte, ¿qué punto de inflexión ha sido más importante para ti? El hecho de marcar el 2-0 cuando más ha atentado la conferradina, porque luego el equipo, la Confe, falla el penalti... Todo nos ha ido a favor. Yo veía más cerca el empate, porque ellos estaban controlando el juego, el partido, todo. Pero aún ni con el 2-0 lo veía claro, porque podía ocurrir lo que ha ocurrido, ¿no? Que ellos en cualquier situación se hubiesen metido en el partido y hubiéramos pasado unos 10 minutos de partido, que nos hubiese costado mucho, ¿no? Hoy todo, hasta el penalti, lo han tirado fuera. Bueno, todo nos ha ayudado, pues, bueno, es también una buena señal para nosotros. Mister, la posibilidad de ascender a la primera división tiene que funcionar a toda una ciudad. ¿Cómo lidia el equipo con esas soluciones? ¿Cómo lidia el equipo con esas soluciones? ¿Cómo lidia la partida? Bueno, pues, igual tú lo has dicho, ¿no? Con muchísima ilusión. Sabemos que cada uno de los partidos nos lleva a estar más cerca y ahora preparar el siguiente partido en Bilbao, en un gran escenario, contra un buen equipo, va a ser muy, muy difícil, pero cada partido nos lleva a estar más cerca. Entonces, vamos a ver si mejoramos lo de hoy, mejoramos lo que estamos haciendo últimamente fuera de casa, que nos está costando a nosotros y a todo el mundo el poder sacar algo, pero necesitamos mejorar. Pero, sobre todo, con muchísima ilusión. Bueno, el doble medio centro, bueno, lo usamos ahí, pero Íñigo, bueno, ellos ya habían dejado los dos de arriba, había más sitio un poco a la espalda. Gabriel ha hecho un gran trabajo y lo que ocurre que lleva una semana que ha entrenado muy poco, entonces necesitábamos, bueno, pues, tener el balón. Íñigo supera líneas, tiene regate, nos daba un poquito de superioridad, pero esa era un poquito la idea, perdiendo centímetros para balón parado, pero no ha podido ser ni con Íñigo. Bueno, Rubén es diferente porque cada vez ahora está enrachado, lleva toda la temporada así, sale, pues, hace gol, pero nos ha costado en el juego, en el partido, pero hemos tenido la fortuna que cada vez todo nos iba a favor. Buscaba el defender con balón y el poder atacar, pero no ha podido ser. Ellos han estado mejor ahí. Buenas tardes. Buenas. Bueno, Omar, bueno, ya sabemos todo lo que nos da, ¿no? Nos da desborde, nos da uno contra uno, nos da balón parado y encima este año, pues, pues, lleva ya creo que cinco goles, que hace muchísimos años que él no hacía goles, ¿no? Es un jugador importante para nosotros, que nos da velocidad, profundidad, bueno, lo tiene todo y está haciendo una buena temporada, nos va a ayudar para llegar a ese objetivo, ¿no? Y en el tema de Guille, pues, bueno, tenemos la situación de, ya la sabíamos que después de la cesión, pues, hay esa cláusula que no puede jugar, pues, bueno, tenemos a Asdru, tenemos a Rubén, tenemos a Borja, bueno, pues, jugará otro y ahora mismo, por encima de los nombres, está la clasificación, como estamos, seguro que vamos a competir bien en Bilbao. Sí, gracias. Quería contarte, por Gustinza, si crees que se ensambla bien en esa parada de centrales como Martín y que es un hombre que no tiene mucha continuidad, pero que siempre que es alguien post-mundo. Claro, es un jugador que viene de primera división, un jugador que, ya lo dije el día pasado, que cuando tenemos que ir a, como digo yo, a la guerra, pues, se puede ir con él tranquilamente, porque tiene experiencia, tiene casta, como se dice ahí en Bilbao, lo tiene todo, y entonces, cuando le toca jugar de central como hoy, pues, central, si tiene que jugar lateral-derecho, jugar lateral-derecho, izquierdo, portero, de lo que sea, es un lujo para un equipo como Leganes poder tener a un jugador como una Iberstinza aquí. Gracias. Me imagino que, dada la situación del equipo, conseguir nueve puntos en los tres partidos que quedan en casa es importantísimo. Pero yo creo que ya sabéis, ¿no? Lo que es importante es llegar al siguiente partido y competir bien. Ese es el único partido que nos da opciones para sumar. El siguiente, el de Bilbao. Todo lo demás se distrae y no te ayuda. Sí, es así. ¿Tienes en la cabeza algún número de puntos o no te permite? No, la posibilidad de tener 61 o 63 la semana que viene, porque esa es la única realidad. Y vemos, además, la dificultad. Si te distraes solo un poco, estás muerto aquí. Entonces, nosotros, el tema de Bilbao para nosotros va a ser fundamental. En personal, ¿cómo afrontas el siguiente partido contra el Bilbao Athletic en San Mames en tu casa? Bueno, mi casa es diferente. Yo jugué mucho en el otro San Mames. Este, además, no lo he visto. Vamos al mejor campo del mundo. Con el EGA como líderes. Vamos a ver si salimos de allí también. Sería importante. Gran escenario, gran rival, gran ciudad. Necesitamos la mejor versión. No puedes ir allí a hacer ningún mal partido. No los podemos permitir jugar mal en San Mames. Yo te quería preguntar, más allá del resultado, de la clasificación, de todo eso que se viene ahora, yo no sé si esta victoria es importante por lo anímico. Por eso que comentábamos el día del botón, de que notábamos un poco que el equipo, en cuanto recibió un matazo, le faltaba... Bueno, ocurre a todo el mundo. El estado de ánimo es fundamental. Nosotros lo tenemos bueno porque la clasificación no nos permite estar tristes. Pero sí que es verdad que fuera de casa, cuando recibes algún gol, pues cuesta mucho. Y bueno, en eso estamos. En ser positivos. Pero necesitamos mejorar un poquito lo que estamos haciendo fuera de casa. Pero es fundamental. Faltan siete jornadas, vamos líderes. Dependemos mínimo dos jornadas más de nosotros, de estar en ascenso directo. Cuando dependes de ti no tienes que mirar al de alaú. Dependes de lo que hagas tú, de tu intensidad, de tus carreras, de tus saltos, de tus aciertos, de tus errores. Dependes de ti. Eso es importante en estas fechas. ¿Han tenido que pasar diez minutos para que la afición poblara los asientos de un taque en el inicio, pero otra vez más aprieta con el impacto del equipo muerto? Se nota, sí. ¿Está sacando los colores en la ciudad? ¿La ciudad está volcada? ¿Qué le pides? Nada. Que siga así de ilusionada, así de contenta, que siga viniendo, que esté con el equipo. Yo creo que ellos son conscientes de que va a ser difícil, pero que entre todos vamos a dar mucha guerra y que vamos a defender este liderato con todo lo que tengamos. Y cuando hablo de todo, el tema de la afición es una parte fundamental. Además, se dejan notar, vienen muy positivos. Así tiene que ser de aquí hasta final de temporada. Decía el otro día el alcalde que si había ascenso, habría que pensarse algún homenaje. Javi, no me jodas. Siguiente. Vamos para Bilbao. Dale, venga. Hasta luego.